sigues haciendo la revista hay bien amigos le estamos regalando a la amiga Bueno mi gente, vamos a estar repartiendo unos regalos en los barrios de la agua. Tento que miente que vamos a fallar, vamos a fallar, vamos a fallar. Moral, moral, moral. De ahí, no vayan a estar fallados. Niño deernal, niño deernal. No se van, no se van, una por una, una por una. Bueno, vamos a hacer un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!